Y él desapareció cuando salió a vender su auto, lamentablemente lo encuentran muerto aquí en el municipio de Cajeme, el joven tenía 19 años de edad, salió de su casa para concretar la venta de su automóvil, estaba desaparecido desde el pasado 16 de septiembre y ayer miércoles pues ya fue encontrado, pero lamentablemente sin vida. Y luego luego pregunta ¿no? Oye ¿y en qué andaba el jovencito? No, no andaba nada, el jovencito simple y sencillamente salió presumiblemente a vender su automóvil y fue ahí cuando lamentablemente encontró la muerte, el joven Ángel Gabriel León salió de su casa el pasado 16 de septiembre en el municipio de Empalme, buscaba concretar la venta de su vehículo, un sedán color blanco, sin embargo pues ese día ya no regresó con su familia, Sus padres, amigos, hermanos publicaron su fotografía en redes sociales con el fin de que alguien les proporcionara información para dar con el paradero de Ángel Gabriel, las semanas pasaron y la angustia de los padres incrementó al no saber nada de su hijo de 19 años de edad y fue hasta ayer, no, el miércoles cuando tuvieron la noticia de que lo habían encontrado pero lamentablemente ya muerto. El cuerpo de Gabriel León Mesa fue encontrado el miércoles por la mañana en la colonia Cajeme, aquí en Ciudad Obregón, fíjate. Venía de Empalme ¿no? Venía de Empalme, sus familiares confirmaron ya su identidad y la Fiscalía de Justicia del Estado dio a conocer que mantiene las investigaciones en el municipio de Cajeme, no obstante no ha sido localizada la unidad hasta este momento, la unidad que él andaba vendiendo. Los restos de Ángel Gabriel llegarán a Empalme donde se le dará pues el entierro en un camposanto para su descanso eterno acompañado por familiares y también amigos. Las autoridades continuarán con la investigación de este caso ya que hasta el momento se desconoce las causas de su muerte y la identidad de los presuntos responsables. Por eso hoy en día cuando alguien va a vender algún vehículo, amigo del auditorio, te piden que tomes en cuenta muchísimas recomendaciones. En primera que no vaya solo. ¿Sabes que es el mismo Facebook? Ya te lo advierte. Ajá. Cuando tú subes algún artículo o sobre todo en este caso en la venta de automóviles, te aparece ahí una leyenda, hay un texto que te dice y te advierte los cuidados que debes de tener si te vas a encontrar con alguna otra persona para la compra o venta de un automóvil. Ajá. Te advierte ahí, o sea, qué hacer, que no vaya solo o dar a conocer la ubicación a algún familiar, algún conocido en donde quedaste de verte con la persona a la que le vas a vender o comprar tu automóvil.